Muy pronto, muy pronto, en el mes de noviembre se dará inicio al Campeonato Interregional Deportivo, Gastronómico y Costumbrista, denominado el Campeonato de la Amistad, organizado por tu amigo David Saavedra. Este evento es auspiciado por Cerveza Brahma. ¡No hay más! ¡No hay más! ¡La participación de los artistas que representan nuestro folclore nacional! ¡Te esperamos! Inscripciones en Calle La Palma, 365, Huacho, Cochera Saavedra, o llámenos al teléfono 232-7487 o al 232-8168. Aquí, en esta institución, sí, si entregamos los premios, o te molestas, o te picas, si te picas, ¡Rásgate!